Sebastián hablaba, bueno, de la hipótesis inicial de que es un monopatín, las pilas de un monopatín que generaron precisamente la chispa inicial, el fuego inicial. Y vamos a hablar con Mauricio Reynoso, ahí lo tenemos, técnico en monopatines eléctricos. Mauricio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. No, asombrados por esto, porque digamos, si hay algo que a uno le suena que es lo más inofensivo del mundo, es un monopatín. Pero aparentemente en este caso, ¿qué es lo que pudo haber pasado para vos? Y básicamente, dos opciones pueden haber sido. Una, sobrecarga. Este tipo de baterías tiene una particularidad que no se lo debe poner a una temperatura mayor a 50 grados centígrados, así que posiblemente una fuente de calor que haya estado cerca. Teniendo en cuenta que esta estructura es metálica, puede transmitir el calor y eso a su vez hecho que reaccione o exploten las celdas de ión litio. Así que esas dos opciones serían las que podrían haber pasado sobrecarga o aún una sobreposición a temperatura. Digamos que esa pila, esa batería ya esté cargada y que haya una sobrecarga, un exceso de carga. ¿A eso te referís? Claro, en realidad lo que pasa es que estas baterías tienen un rango de trabajo, o celdas, ¿sí? Tienen un rango de trabajo que son aproximadamente hasta 4,2 volt. En una sobrecarga puede hacer que esa tensión se eleve y haga que estos vienen sellados en compartimientos estancos. Entonces, dentro de la composición de estas baterías tienen lo que es litio y un electrolito. Y ese electrolito puede haber hecho que una reacción espontánea y que explote. Hay que tener en cuenta que acá adentro estos monopatines vienen prácticamente sellados de manera estanca, es decir, que se genera una cámara de combustión. Entonces, puede ser que haya sucedido una explosión, digamos, en menor medida, pero dentro de lo que es el triángulo de fuego haber generado una fuente de calor. Y bueno, si tenía algún material combustible, claramente que se transforma en altamente incendiario. Claro, eso podría explicar incluso que algunos vecinos escucharon una explosión inicial que haya explotado la pila, ¿sería traduciéndolo? Claro, exactamente. La reacción de esto genera un gas, que es hidrógeno, que en un ambiente cerrado genera una explosión, una explosión necesaria como para que reaccione y ahí desencadene todo un proceso que puede resultar incendio. A ver, este tipo de batería viene preparado, generalmente tiene una envoltura que es ignífuga, es decir, que ya viene probado para esto. Ahora, la realidad termina sucediendo que si la celda se somete a una sobrecarga, acá te voy a mostrar qué es básicamente lo que regula la celda, porque uno lo ve, esto que es de esta plaqueta que está acá, se llama BMS. Esto es lo que va a ir regulando que, mediante los cables, se conecta con cada una de las celdas y va distribuyendo la capacidad de carga para que todas las baterías, digamos, o las celdas trabajen de manera pareja. Evidentemente que si esto en una carga falla, la batería va a hacer que supere esos 4,2 volts y terminen explotando. Así que ese es el funcionamiento básico. Lo que no entiendo es esto, y vos lo vas a poder explicar. ¿La sobrecarga por qué sea? ¿Porque está enchufado el monopatín más tiempo del adecuado? ¿O no? ¿Por otro motivo? Teóricamente no debería fallar porque ya estos sistemas vienen preparados. Si uno los deja, ya tienen sistemas que van regulando o administrando el tema de la carga. Se corta la carga. Claro, exactamente. Entonces, si falla prácticamente lo que es el BMS, puede hacer que esa tensión se dispare y automáticamente la celda termine explotando. La otra cuestión puede haber sucedido que, me ha pasado y he visto, monopatines que por ahí lo mojan. Básicamente es lo peor que le puede pasar porque el agua hace que se transforma en un material conductivo y hace que se pongan en corto. Casualmente esto fue de noche, así que normalmente uno lo usa durante el día, después lo pone a cargar a la noche. Entonces es como que también el momento se dio para que ocurriera esto. Claro, o sea, que esté mojado, que haya transitado, no sé, a un pozo de la calle o agua estancada. Exactamente. Exactamente, exactamente. Claro, lo que pasa es que... Después de haber pasado eso, a veces también habría que ver si no fue que el monopatín fue reparado o estuvieron tocando el empaque original que viene, que básicamente eso le da un compartimiento de estanqueidad, evita que pase la humedad o evita que tenga determinadas exposiciones. De hecho, en lo que es la recomendación de las baterías, dice que no hay que rajar todo lo que es la empaquetadura, hay que tener cuidado de no pincharlo. Bueno, todo ese tipo de cuestiones se da con que hoy en día mucha gente utiliza el monopatín y no hay muchas instrucciones respecto a cómo hacerlo. Y esto cada vez va a empezar a demandar más gente que tenga monopatín y de repente no hay cuestiones básicas de lo que es el mantenimiento y el cuidado. Claramente queda demostrado que... No, te quería preguntar, Mauricio, y esta batería, o sea, o el monopatín, cerca de una estufa o algo que dé calor, ¿también puede originar una explosión? Sí, sí, desde ya. Tené en cuenta que la temperatura máxima que se la puede llegar a exponer son 50 grados centígrados. Es decir, que una fuente de calor, una estufa, está muy por encima de eso. Claramente que, si supongamos el monopatín ha quedado cargando de repente, o no, pero de repente tiene una estufa que está cerca, ese calor se va a transmitir mediante el gabinete que es metálico hacia la batería y se va a transformar en una especie de horno. Claramente que... Un pequeño, por decirlo no, de manera didáctica. Entonces, eso claramente se va a transmitir a la... Sí. No, vamos a... Estamos viendo un video, precisamente, este es el video de un monopatín que se prende fuego por estar cerca de una estufa, ¿no? Primero emana humo, es como que explota, después explota y genera el fuego, ¿no? Sobre la pila. Así sería. Claro, exactamente. La pila lo que va a ser básicamente es la, digamos, sería el punto principal de la explosión, porque después origina o desencadena una reacción, y eso es la explosión que se ve ahí en ese video. Claro. Claramente que, como te decías, ya se transforma en una fuente. En el video vemos a la persona, al joven que, evidentemente, primero emana algún dolor, ¿no? Este tipo de baterías cuando están antes de la explosión. Y durante el sueño uno no lo percibe. No, claramente que no. Encima se produce en la... Produce, libera gases que son tóxicos también. De hecho, ese gas que se veía ahí, ese humo, en realidad, no es un humo normal, porque claramente desencadena un montón. Hay un material que es bueno también saberlo, lo que son las hojas de seguridad de los componentes, y básicamente si uno va a la hoja de seguridad de lo que es el guión litio, tiene un montón de cuestiones de información, y sobre todo habla de esto, de los tipos de gases, la temperatura que uno tiene que almacenarla, el tipo de cuidado. Entonces es importante conocer el que manipula esto, y obviamente los usuarios de monopatines saber que no pueden excederse por una cuestión más preventiva, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo compro un monopatín, y a mí me dicen que en cinco horas el monopatín carga, bueno, estar atento a eso, hay monopatines que cargan más rápido, y no dejar que se exceda de esa carga, ¿sí? Porque puede llegar a suceder una falla, y en este caso... Pero digo, si vos no tenés enchufado el monopatín, digamos que carga en cinco horas, ¿no? Sí. Y lo dejás más tiempo. ¿No hay un corte? ¿La propia batería no genera un corte? O sea, ¿deja de cargar? O sigue... Claro, si estuviera funcionando correctamente la plaquita esa que se llama BMS, el corte se produce de manera automática, es decir, va a impedir que se sobrecarguen las celdas. Al sobrecargarse, significa que hubo una falla del BMS, y por ende termina produciéndose la explosión o la rotura de la celda, desencadenando todo un proceso de ignífugo. Mauricio, vamos a ver en primer plano cómo explota. Ahí tenemos el monopatín, está cargando, está cerca de una estufa, evidentemente el propietario ahí percibe un olor, por eso se acerca y va a desenchufarlo, pero primero mana humo y después la explosión, y después la explosión, el fuego. Y es un fuego intenso y un humo muy oscuro, con lo cual una vez, digamos, rápidamente puede tomar, digamos, es una explicación bastante lógica viendo esto, obviamente, que esto haya sido el origen del fuego, como está, digamos, en principio la pesquisa, habla de esto, porque, digamos, la explosión es fuerte, el humo es fuerte, y el fuego que queda también es fuerte. Sí, seguro, es más, fijate que en el video también se ve que el fuego sale, o el humo, sale de lo que es la parte de esta parte, la parte de abajo es justo donde está almacenada la batería, y ahí ese humo espeso que se ve, básicamente empieza de menor a mayor, es decir, que empieza, seguramente alguna celda se rompió por una sobrecarga, o a raíz de que haya reaccionado por el tema de la temperatura, y haya producido o desencadene todo ese humo, y eso que se ve en el video, transformándose claramente en una fuente de ignición. Sí, Mauricio, por supuesto, esto está sujeto a la investigación judicial, y a los peritajes, pero esta hipótesis que se maneja inicial, vos la ves como algo, si esto ocurrió, como algo bastante factible, de que haya sido el origen del fuego. Sí, 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 yo creo, y esta es una opinión de estar con los monopatínes, que pueda haber sucedido eso, exactamente, pueda haber sucedido eso, y claramente el estar una fuente de calor, para mí es el principal motivo. En el uso normal que uno tiene del monopatín, no se ve, es más, acá recién en Argentina está empezando todo este boom, ya en algunos lugares, por ejemplo en lo que es la ciudad de Buenos Aires, esto se ve mucho, los que andamos en la calle, y de repente termina sucediendo que cada vez se ve más movimiento de esto, y no ha habido accidentes o explosiones de monopatín en la calle o todo el tiempo. Fue una situación muy puntual, muy particular, y para mí guarda relación con haber estado cerca de una fuente de calor. De calor, esa es tu hipótesis principal, no de que estuviera mal la batería, digamos. La batería puede estar bien, si la batería está todo perfecto, pero está cerca de una fuente de calor, eso puede originar esta explosión, puede originarla. Claro, lo que pasa Marcelo también es que cuando las baterías se ponen en corto, y uno por ejemplo se va por la calle, y la batería se le puso en corto por X motivo, el monopatín deja de funcionar. Entonces, no es que explota, sino que el monopatín se para y no funciona. Entonces después hay un aparatito que se llama voltímetro, que permite ver si la batería está entregando, el voltaje que tiene que entregar para funcionar. En ese caso... Básicamente que... No, no digo, perdón, en ese caso sería como una batería de un auto, ¿no? Que también deja de funcionar y deja de funcionar el auto. Claro, sí, la composición de la batería es diferente, pero básicamente tienen en común que los dos entregan un determinado voltaje para que funcione, bueno, en este caso la parte eléctrica de un vehículo, o en este caso la parte electrónica del monopatín. Es decir que vos, Mauricio, digamos, ¿qué recomendás con respecto...? Claro, porque vos decías, hay mucha gente que tiene monopatín, que se lo ve en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué recomendás? Que la carga sea, digamos, pautada, que apenas se sepa que... En principio... Que esté cargada la batería, desconectar, dejarlo fuera de, digamos, ahora en invierno de un ambiente cerrado, No, en principio, Marcelo, que la gente sepa cuando va a adquirir el monopatín, que pida cuáles son los datos técnicos del monopatín, lo que el, digamos, el proveedor, en este caso, o el importador, que recomiende o que entregue lo que es el manual, donde figura el tiempo máximo de carga, eso es importante. Después se le hace un mantenimiento periódico, dentro de ese mantenimiento periódico, se controla también que el transformador, que es lo que permite que suministre la carga de la batería, esté trabajando dentro del voltaje que corresponde. No he visto muchos problemas con eso, pero puede suceder en algunas cuestiones que tenga alguna alteración en el transformador, y produzca, digamos, problemas también para cargar, pero eso ya es mucho más difícil. La verdad que es mucho más factible que la batería se ponga en corto, por una cuestión de propiedad de la batería, o de descuido tal vez. Entonces, básicamente sería importante que la gente no moje el monopatín, salvo algunos, algunos marcas que ya vienen, digamos, diseñados, pero este tipo que uno lo que ve en la calle, es este, lo que, lo que más usa la gente hoy en día, no tiene tanta protección, este, respecto al tema del agua, o sea, básicamente se puede cuidar el tema de la carga. Si bien es cierto que, digamos, si hay lluvia previa, es difícil que alguien use monopatín, pero te puede sorprender la lluvia, ¿qué pasa si te agarra la lluvia? O sea, tenés que tomar alguna precaución, después secar, ¿cómo es esto? En principio no, porque es recomendable no andar en monopatín, porque las ruedas no están preparadas, digamos, para tener una mayor adherencia al suelo, lo cual si está húmedo, este, básicamente se van a lastimar, este, y si lo agarra, agarra la lluvia, lo más sano es ir caminando, con el monopatín en un costado, y evitar, este, en lo posible, moverlo, salvo que sea una cuestión de fuerza mayor, pero no exponerlo nunca a lo que es el agua, porque uno por ahí ahora está centrado en el tema de la batería, pero también tiene una parte que es el mástil, que tiene la parte del display que es electrónico, entonces es como que el monopatín queda expuesto, y después claramente va a venir algún tipo de problema en lo que es el funcionamiento. Claro, Mauricio, este, vos sabés si este tipo de problema es un problema común, que es habitual, así que, que haya un problema con la batería, o no, o esto, si se confirma, ¿no? Obviamente, la investigación es un hecho totalmente fortuito, y algo muy, muy raro que ocurra, fue una fatalidad. Yo creo que fue más que nada una fatalidad, por una simple cuestión de que se tienen que dar una serie de factores, como te decía al principio, el tema de estar expuesto a una fuente de calor, que supere esos 50 grados centígrados, este, veo muy difícil que se dañe la batería, porque eso viene encerrado en compartimentos estancos, después los materiales que se utilizan son materiales ignífugos, es decir, que si llegara a haber algún cortocircuito, o una chispa interna por alguna falla, no es que va a agarrar todo el material, sino que no se va a prender fuego, en este caso, claramente que hubo algo que hizo que reaccionara a la batería, y es muy probable que haya sido una cuestión fortuita, como el haber dejado, tal vez de manera descuidada, cerca de una fuente de calor. Vamos a ver el video, este que nos suministraste, que ahí explica un poco, porque claro, uno dice la batería, cómo puede ser, pero la explosión de una batería de este tipo es importante, y el fuego que deja es importante. Acá estamos viendo el video, por supuesto no tiene nada que ver con la casa de ayer, pero es una hipótesis de lo que pudo haber pasado. ahí empieza el fuego, el fuego es muy intenso, la explosión, el humo es muy intenso, la explosión, y el fuego, el fuego es una llamarada muy importante, ahí estamos viendo, en este caso, la persona percibe, es un humo muy oscuro, que tapa toda la visión, la explosión, y después, la llamarada, el fuego, que es una llamarada muy importante, que obviamente, en caso de que haya ocurrido ahí, en la calle Ecuador, toma inmediatamente muebles, y genera toda la combustión. Mauricio, te agradezco.